Los cuatro reyes más desobedientes del Antiguo Testamento no sólo gobernaron con tiranía, sino que desafiarían abiertamente a Dios, llevando a sus naciones al borde del colapso. En lugar de liderazgo justo, eligieron la idolatría, la corrupción y la destrucción. Sus decisiones fueron tan oscuras, que terminaron sellando su destino y el de sus pueblos. Pero, ¿qué fue lo que hicieron realmente para enfurecer a Dios hasta el punto de la destrucción total? ¿Podría su caída enseñarnos algo crucial sobre el poder, el liderazgo y la fe hoy en día? Quédate hasta el final para descubrir las lecciones más impactantes de sus vidas y entender por qué sus errores siguen resonando en nuestros tiempos. Si quieres seguir profundizando en estos temas, suscríbete ahora y comparte este vídeo para que otros también conozcan esta historia fascinante. La historia de los reyes de Israel y Judá está profundamente entrelazada con la relación que estos monarcas mantuvieron con Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, la monarquía no era sólo una institución política, sino también una responsabilidad espiritual. A cada rey se le otorgaba un mandato divino, liderar a su pueblo conforme a los mandatos de Dios, protegerlos de la idolatría y guiar sus corazones hacia la verdadera adoración. Sin embargo, no todos los monarcas cumplieron este mandato, y aquellos que desobedecieron a Dios no sólo enfrentaron las consecuencias de sus actos, sino que arrastraron a sus pueblos a la ruina. La monarquía en Israel surgió como respuesta a las súplicas del pueblo, que pedía un rey como las demás naciones. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tal deseo, el pueblo insistió, y Dios permitió que Saúl, el primer rey de Israel, fuera ungido. Con el paso de los años, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ambos reinos vieron desfilar una serie de reyes que marcaron sus destinos de maneras muy distintas. Algunos reyes fueron fieles a los mandatos de Dios, como David y Josías, quienes llevaron a sus pueblos a la paz y prosperidad. No obstante, la historia también es de plogada de Reyes que es y alegría de los caminos divinos, que eran en la idolatría y guiar en las naciones de los Estados Unidos por encendero de perdición. Para ellos, la desobediencia no solo les costó el favor de Dios, sino también la estabilidad de sus reinados. La obediencia a Dios era el pilar fundamental en el éxito de un rey en Israel y Judá. No se trataba únicamente de gobernar con justicia, sino de ser un mediador entre Dios y el pueblo. La ley de Moisés estipulaba claramente cómo debía ser el comportamiento de los reyes, indicando que debían estudiar la ley, temer a Dios y guiar a su pueblo hacia la adoración pura. Cuando los reyes se apartaban de estas enseñanzas, no solo caían ellos, sino que condenaban a sus reinos a la desgracia. Dios, en su misericordia, enviaba profetas para advertir a los reyes sobre sus errores. Estos profetas, como Elías, Isaías y Jeremías, llamaban a los monarcas al arrepentimiento. Sin embargo, muchos de estos reyes endurecieron sus corazones y rechazaron las advertencias, provocando la ira divina. La desobediencia de los reyes no fue solo una cuestión personal. Fue un acto de traición que repercutió en todo el pueblo, quienes sufrían las consecuencias de un liderazgo alejado de Dios. Este relato tiene como objetivo explorar la vida y reinado de los cuatro peores reyes del Antiguo Testamento, cuyos actos de maldad y desobediencia dejaron una huella imborrable en la historia de Israel y Judá. Estos reyes son Jeroboam, Acap, Manasés y Amón. Cada uno de ellos, en su momento, tomó decisiones que desafiaron a Dios y trajeron calamidades no solo sobre ellos mismos, sino sobre sus pueblos. Al explorar sus historias, descubriremos no solo los detalles de sus pecados, sino también cómo estos actos marcaron el destino de sus naciones. Estos cuatro reyes no solo cayeron en la idolatría, sino que lideraron a sus pueblos hacia la misma. En lugar de ser líderes espirituales que guiaban al pueblo hacia Dios, se convirtieron en tiranos que promovieron la corrupción, el sacrificio a dioses paganos y la injusticia. A través de sus historias, veremos las advertencias divinas, sus rechazos a cambiar y las inevitables consecuencias de su desobediencia. Los reyes desobedientes. Jeroboam, Acap, Manasés y Amón. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, Israel. Fue el quien llevó a su pueblo al pecado al construir becerros de oro y apartar al pueblo de Jerusalén, el lugar donde Dios había ordenado que se le adorara. Su reinado fue un ejemplo claro de cómo un líder puede desviar a una nación entera. Eacab, rey de Israel, fue quizás uno de los monarcas más recordados por su maldad. Junto a su esposa, Jezabel, introdujo el culto a Baal en todo el reino, persiguió a los profetas de Dios y sembró la injusticia en su pueblo. Su enfrentamiento con el profeta Elías es uno de los relatos más intensos de las escrituras. En Manasés, rey de Judá, fue responsable de algunos de los actos más atroces en la historia de su reino. No sólo reintrodujo la idolatría después de las reformas de su padre, sino que llevó al pueblo a practicar sacrificios humanos y otras abominaciones que provocaron el juicio inevitable de Dios sobre Judá. Eamón, hijo de Manasés, siguió los pasos de su padre en los actos malvados, pero a diferencia de Manasés, no tuvo un momento de arrepentimiento. Su breve y corrupto reinado fue un eco de la destrucción inminente que vendría sobre Judá. A lo largo de este relato, exploraremos cómo las decisiones de estos reyes desataron una serie de eventos trágicos que culminaron en la destrucción de sus dinastías y la pérdida del favor divino sobre sus reinos. La desobediencia no sólo afectó sus vidas, sino que dejó una marca indeleble en la historia de Israel y Judá, enseñándonos las terribles consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. ¿Qué crees que llevó a estos reyes a rechazar las advertencias divinas y persistir en su maldad? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de Jeroboam comienza con un hombre común, un joven ambicioso y talentoso que, según las escrituras, tenía grandes habilidades para liderar y organizar. En su juventud, Jeroboam trabajó bajo el reinado de Salomón, el tercer rey de Israel. Su habilidad fue rápidamente reconocida por el rey, que lo colocó a cargo de los trabajos forzados de la casa de José. Sin embargo, a medida que Salomón envejecía, su reino comenzó a desmoronarse debido a la idolatría que había permitido, influenciado por sus muchas esposas extranjeras. La nación de Israel, una vez fuerte y unida, comenzó a fragmentarse. El profeta Ahías fue el primero en anunciar a Jeroboam que un día el gobernaría sobre diez tribus de Israel. Mientras Jeroboam caminaba solo por el campo, Ahías se le apareció, tomó su manto nuevo y lo rasgó en doce pedazos, dándole a Jeroboam diez de ellos. Este acto simbólico representaba la inminente división del reino de Israel en dos partes. Diez tribus que serían gobernadas por Jeroboam, y dos que quedarían bajo el control de la descendencia de David. Aunque el ascenso de Jeroboam al trono estaba planeado por Dios como una forma de castigar la idolatría de Salomón, Jeroboam no fue fiel al pacto que Dios le ofreció. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero pronto quedó claro que no era el líder adecuado. Bajo la severa política de Roboam, el reino se reveló, y Jeroboam fue elegido como rey de las tribus del norte, separando efectivamente a Israel en dos naciones. El reino de Israel ahora estaba dividido. Al norte, las diez tribus bajo Jeroboam. Al sur, Judá y Benjamín permanecían leales a la casa de David en Jerusalén. Una vez que Jeroboam se consolidó como rey del norte, enfrentó un gran dilema. El templo de Jerusalén seguía siendo el centro espiritual de todo Israel, y los israelitas del norte seguían viajando allí para adorar y ofrecer sacrificios. Temiendo que, si su pueblo continuaba yendo a Jerusalén, eventualmente regresarían a la lealtad del reino del sur y lo matarían, Jeroboam ideó un plan para prevenir esto. En lugar de confiar en las promesas de Dios y liderar con justicia, Jeroboam decidió crear su propia religión. Ordenó la construcción de dos becerros de oro. Uno en Betel, en el sur de su reino, y otro en Dan, en el norte. Estos becerros fueron presentados al pueblo como sus nuevos dioses, diciéndoles, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Jeroboam también designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví y estableció sus propias festividades religiosas, separadas de las ordenadas por Dios en la ley de Moisés. Este fue el pecado de Jeroboam, un acto de traición espiritual que marcó el comienzo de la idolatría institucionalizada en el reino del norte. Su decisión de apartar al pueblo de la verdadera adoración a Dios fue un intento egoísta de consolidar su poder, pero en realidad, lo condenó a él y a sus descendientes a la destrucción. El pecado de Jeroboam no solo afectó su reinado, sino que estableció un patrón que sería seguido por casi todos los reyes del norte. Su introducción de los becerros de oro en Betel y Dan fue el inicio de una larga cadena de apostasía, en la que el pueblo de Israel fue guiado a adorar a dioses falsos, olvidando el pacto que tenían con el único Dios verdadero. Dios, en su misericordia, envió profetas para advertir a Jeroboam y a su reino sobre las terribles consecuencias de su idolatría. Uno de esos profetas fue enviado a Betel mientras Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar a su Dios falso. El profeta proclamó que un futuro rey de Judá, llamado Josías, destruiría ese altar y acabaría con la falsa adoración. Como señal de la veracidad de sus palabras, el altar se rompió en dos frente a los ojos de Jeroboam. En un intento de castigar al profeta, Jeroboam extendió su mano, pero ésta se secó instantáneamente. Aterrorizado, Jeroboam rogó al profeta que orara por su sanidad, y Dios, en su misericordia, restauró su mano. A pesar de este milagro, Jeroboam no se arrepintió. Jeroboam continuó con sus prácticas idolátricas, asegurando así el juicio divino no sólo sobre su casa, sino también sobre todo Israel. El reino del norte, bajo su liderazgo y el de los reyes que le siguieron, se convirtió en un reino marcado por la idolatría, la corrupción y la eventual destrucción. El legado de Jeroboam es uno de los más trágicos en la historia de Israel. Su deseo de mantener el poder a toda costa lo llevó a rechazar a Dios y desobedecer su palabra. Las decisiones que tomó no sólo afectaron su vida, sino que marcaron el destino de las generaciones futuras. Israel, el reino del norte, nunca volvió a la verdadera adoración y, finalmente, fue destruido por los asirios, quienes llevaron a las diez tribus al exilio. El legado de Jeroboam quedó marcado no sólo por sus acciones mientras gobernaba, sino por las palabras proféticas que sellaron el destino de su casa. En su intento por mantener el control sobre las diez tribus de Israel, Jeroboam cometió uno de los actos más graves de desobediencia a Dios, desatando sobre él y su descendencia un juicio irreversible. Este capítulo explora cómo la profecía del profeta Aías, pronunciada en los días de Jeroboam, predijo la destrucción de su dinastía y cómo esa profecía se cumplió con dolorosa precisión. El profeta Aías, quien en un principio había anunciado a Jeroboam que gobernaría sobre las diez tribus de Israel, volvió a encontrarse con él, pero esta vez no fue portador de buenas noticias. Jeroboam había tenido la oportunidad de ser un rey exitoso y bendecido, pero su pecado de idolatría y su rechazo a las advertencias de Dios lo condenaron a él y a su casa. Aías, quien ya estaba anciano y ciego, fue visitado por la esposa de Jeroboam, quien buscaba saber el destino de su hijo enfermo. Dios había instruido al profeta para que le revelara un mensaje devastador. Aías le dijo a la esposa de Jeroboam que no solo su hijo moriría, sino que toda la casa de Jeroboam sería exterminada debido a los pecados de su esposo. El profeta pronunció con dureza que Dios barrerá a la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Su linaje sería eliminado y no habría esperanza de redención. A causa de la idolatría y la desobediencia de Jeroboam, Israel también sufriría, siendo sacudido y disperso entre las naciones. Esta profecía no solo selló el destino de Jeroboam, sino que también marcó un punto de no retorno para el reino del norte, que continuaría en su camino de idolatría hasta su eventual destrucción a manos de los asirios. La profecía de Aías se cumplió en su totalidad, demostrando que las advertencias de Dios, cuando son ignoradas, siempre tienen consecuencias fatales. Los últimos días de Jeroboam estuvieron llenos de desgracia. Su hijo, aquel por el que su esposa había consultado a Aías, murió como el profeta había predicho, y con su muerte comenzó el declive de su linaje. Aunque Jeroboam siguió reinando por varios años más, su liderazgo nunca se recuperó del golpe de la profecía. Jeroboam murió tras un largo reinado de 22 años, pero la paz que buscaba mantener al apartar a su pueblo de Dios nunca llegó. Su hijo Nadab lo sucedió en el trono, pero su reinado fue breve y desastroso. Nadab fue asesinado por Baasa, un oficial de su propio ejército, quien, al tomar el trono, hizo lo que Dios había anunciado a través de Aías, exterminar a toda la familia de Jeroboam. La caída de la dinastía de Jeroboam no fue sólo una tragedia personal, sino una advertencia nacional. Su decisión de apartar a Israel de la verdadera adoración a Dios y de guiar a su pueblo hacia la idolatría fue la causa directa de la ruina de su casa. Así como Aías había predicho, Dios cumplió su palabra y eliminó a la familia de Jeroboam, borrando su nombre del trono y dejando una marca imborrable en la historia del Reino del Norte. Jeroboam es recordado como un ejemplo clásico de mal liderazgo, una advertencia para cualquier líder que decida ignorar los principios divinos por ambición o miedo. Su reinado fue un claro reflejo de cómo las decisiones basadas en el egoísmo, la falta de fe y el temor a perder el poder pueden llevar a una nación a la ruina. En lugar de confiar en las promesas de Dios, Jeroboam optó por crear su propio camino, desobedeciendo las órdenes claras de Dios de adorar en Jerusalén y guiando a todo Israel hacia la idolatría. El impacto de Jeroboam fue profundo y duradero. No solo condujo a la caída de su propia dinastía, sino que también marcó el destino de todo el Reino del Norte. Cada rey que siguió a Jeroboam en Israel se midió según su estándar de maldad. La frase siguió los pecados de Jeroboam se repitió a lo largo de las historias de los reyes del Norte, subrayando que él fue el pionero de la idolatría en Israel. El legado de Jeroboam no fue solo el de un rey desobediente, sino el de alguien que arrastró a generaciones enteras hacia la rebelión contra Dios. La historia de Jeroboam es un recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios, no solo en lo personal, sino también en el liderazgo. Un rey, como cualquier líder, tiene la responsabilidad de guiar a su pueblo por el camino correcto, y cuando se elige el camino equivocado, las consecuencias pueden ser devastadoras. La vida de Jeroboam nos enseña que la desobediencia a Dios no solo destruye a quien la comete, sino que también puede arruinar a aquellos que dependen de su liderazgo. ¿Qué crees que podemos aprender hoy en día del legado de Jeroboam y su trágico destino? Comparte tu reflexión en los comentarios. Acab, el hijo de Omri, es conocido en las escrituras no solo por su maldad, sino también por su papel como esposo de una de las figuras más infames de la Biblia, Jezabel. Su reinado marcó un periodo oscuro para Israel, donde la idolatría, la corrupción y la injusticia florecieron bajo la influencia de esta pareja malvada. La historia de Acab y Jezabel es una de poder, manipulación y rebeldía contra Dios. Acab ascendió al trono de Israel tras la muerte de su padre Omri, quien había sido uno de los reyes más poderosos del norte. Durante su reinado, Omri estableció alianzas políticas y fortaleció el reino, pero también promovió la idolatría. Acab, al heredar el trono, consolidó aún más el poder de Israel, pero su liderazgo se vio rápidamente afectado por una decisión que cambiaría el curso de la nación, su matrimonio con Jezabel. Jezabel, una princesa fenicia y devota sacerdotisa del dios Baal, llegó a Israel con una misión clara, establecer el culto a Baal como la religión oficial del reino. Acab, lejos de resistirse a la influencia de su esposa, la apoyó activamente en su agenda. Este matrimonio fue tanto una alianza política como un pacto espiritual que traería graves consecuencias para el pueblo de Israel. La unión entre Acab y Jezabel se convirtió en sinónimo de rebelión contra Dios, y su legado sería recordado por generaciones como un periodo de tinieblas para el reino del norte. Uno de los actos más notables y condenables de Acab fue su promoción activa del culto a Baal en todo Israel. Baal era un dios pagano venerado en Fenicia y otras regiones circundantes, conocido como el dios de la fertilidad, la lluvia y la agricultura. Jezabel, siendo una ferviente devota de Baal, trajo consigo no sólo la adoración personal a este dios, sino una agenda para convertir a Israel en un reino bajo el dominio de Baal. Acab, lejos de oponerse, construyó templos y altares en honor a Baal y a Serah, la consorte de Baal, en la capital de Samaria. Bajo su reinado, la adoración al dios de Israel fue marginada, y los profetas de Dios fueron perseguidos y asesinados. Jezabel, en su afán de erradicar toda resistencia, ordenó la muerte de muchos de los profetas que predicaban en nombre del Señor, lo que provocó el temor y la desesperación entre aquellos que aún permanecían fieles a Dios. La idolatría de Acab y Jezabel no sólo desafió directamente a Dios, sino que corrompió al pueblo de Israel, quienes fueron seducidos por las promesas de prosperidad y fertilidad que ofrecía el culto a Baal. La nación que una vez fue guiada por la ley de Moisés ahora se encontraba inmersa en ritos paganos, sacrificios e inmoralidad, alejándose cada vez más del pacto que Dios había establecido con ellos. En medio de este oscuro panorama, Dios no permaneció en silencio. El profeta Elías fue llamado a confrontar a Acab y a Jezabel, y su historia es uno de los relatos más dramáticos y significativos del Antiguo Testamento. Elías, un hombre sencillo pero lleno de fe, fue enviado por Dios para anunciar un juicio sobre Israel, una sequía devastadora que duraría tres años, como castigo por la idolatría promovida por Acab y su esposa. La sequía, que afectó gravemente a Israel, no fue suficiente para que Acab y Jezabel se arrepintieran. En cambio, su ira se dirigió hacia Elías, quien se convirtió en un hombre buscado. A pesar de los intentos de Acab de capturarlo, Elías permaneció firme, obedeciendo las órdenes de Dios para restaurar la verdadera adoración en Israel. La confrontación culminante entre Elías y los profetas de Baal tuvo lugar en el Monte Carmelo, uno de los episodios más poderosos y simbólicos de las Escrituras. Elías desafió a Acab y a Jezabel a una competencia, convocar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá para que invocaran a sus dioses. El propósito era demostrar quién era el Dios verdadero, pidiendo que el Dios que respondiera con fuego consumiendo el sacrificio fuera reconocido como el único Dios. Los profetas de Baal clamaron durante horas, saltaron, se cortaron a sí mismos, pero no obtuvieron respuesta alguna. Cuando llegó el turno de Elías, preparó el altar, colocó el sacrificio, para mayor efecto, ordenó que se derramara agua sobre todo. Entonces, oró a Dios con humildad y fe, y el fuego del cielo descendió, consumiendo no sólo el sacrificio, sino el altar entero. Este milagro dejó sin palabras a todos los presentes, y el pueblo de Israel cayó de rodillas, reconociendo al Señor como el único Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron ejecutados por orden de Elías, y la lluvia volvió a caer sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. A pesar de este increíble despliegue de poder divino, Acab y Jezabel no se arrepintieron. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, juró venganza contra Elías, quien debió huir para salvar su vida. Este episodio dejó en claro la dureza del corazón de Acab y Jezabel, y su completa entrega a la idolatría y el mal. El reinado de Acab estuvo marcado por una constante lucha entre la luz y la oscuridad, entre el profeta de Dios y los líderes idólatras que intentaban destruir todo rastro de la verdadera fe. A pesar de las oportunidades que Dios les dio para arrepentirse, tanto Acab como Jezabel persistieron en su maldad, sellando su destino y el de Israel. ¿Cómo crees que la influencia de Jezabel sobre Acab afectó sus decisiones como rey? Comparte tu perspectiva en los comentarios. El reinado de Acab no solo se caracterizó por la idolatría y la influencia de Jezabel, sino también por actos de crueldad e injusticia que demostraron hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para satisfacer sus deseos egoístas. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue el asesinato de un hombre inocente llamado Nabot, cuyo viñedo despertó la codicia del rey. Este evento marcó un punto culminante en la maldad de Acab y fue el catalizador para el juicio final de Dios sobre su vida y descendencia. El relato del viñedo de Nabot comienza con un deseo aparentemente simple de Acab. Cerca de su palacio en Jezreel, Nabot, un ciudadano israelita común, poseía un viñedo que había sido de su familia por generaciones. Acab, ansioso por convertir el viñedo en un jardín para sí mismo, se acercó a Nabot con una oferta. ¿Le compraría el viñedo o le daría uno mejor en su lugar? Nabot, sin embargo, se negó a vender su herencia familiar. Según la ley de Israel, la tierra otorgada a las tribus y familias debía permanecer con sus dueños originales. Y Nabot, siendo un hombre de principios, respetaba esta tradición. Acab, frustrado por la negativa, se retiró a su palacio, profundamente molesto, e incluso dejó de comer. Jezabel, al ver a su esposo abatido, se burló de él por no usar su poder como rey para obtener lo que quería. Tomando el asunto en sus propias manos, Jezabel urdió un plan despiadado para apoderarse del viñedo. Enviando cartas en nombre de Acab, ordenó a los líderes de la ciudad de Nabot que organizaran un banquete, durante el cual dos testigos falsos acusarían a Nabot de maldecir a Dios y al rey. La pena por esta acusación era la muerte. El plan se llevó a cabo tal como lo había diseñado Jezabel. Nabot fue acusado injustamente, llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Con su muerte, Jezabel le informó a Acab que el viñedo que tanto deseaba ahora estaba libre, y el rey, sin mostrar ninguna compasión por la injusticia que había cometido, se apresuró a tomar posesión de la tierra. Este acto vil, que combinó el abuso de poder, la falsedad y el asesinato, demostró el grado de maldad al que Acab había descendido bajo la influencia de Jezabel. Sin embargo, Dios no dejó que este crimen quedara sin castigo. Dios envió a su profeta Elías a confrontar a Acab en el viñedo que acababa de tomar. Elías, quien ya había enfrentado a Acab en múltiples ocasiones, pronunció un juicio devastador sobre el rey. No has asesinado y tomado posesión, le preguntó Elías, acusándolo directamente del asesinato de Nabot. Dios le dijo a través del profeta, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. El juicio sobre Acab y su descendencia fue severo. Dios le anunció que su linaje sería exterminado, y que su esposa Jezabel, quien había sido la autora intelectual del asesinato, también moriría de manera violenta. No habría refugio en I escape para la casa de Acab. Así como había traído muerte y destrucción a Nabot, la destrucción caería sobre su propia familia. A pesar de su maldad, este anuncio de juicio tuvo un impacto momentáneo en Acab. Se rasgó las vestiduras, ayunó y se humilló ante Dios. Debido a este breve arrepentimiento, Dios decidió retrasar la destrucción total de su familia hasta después de su muerte, pero el destino de su linaje estaba sellado. La muerte de Acab llegó de manera trágica y en cumplimiento exacto de las palabras de Elías. Tres años después del asesinato de Nabot, Acab decidió unirse a Josafat, rey de Judá, para luchar contra los sirios en Ramot de Galahad. A pesar de las advertencias de los profetas, que predecían su caída en esta batalla, Acab ignoró las advertencias y se preparó para el combate. Antes de la batalla, Acab, temeroso de que las profecías se cumplieran, decidió disfrazarse como un soldado común, mientras que Josafat, el rey aliado, iría a la batalla con sus vestiduras reales. A pesar de su disfraz, el plan de Acab no pudo evitar el juicio de Dios. Un arquero sirio, disparando una flecha al azar, alcanzó a Acab entre las junturas de su armadura. Herido de muerte, Acab fue llevado fuera del campo de batalla, pero antes de que muriera, su carro fue cubierto de sangre. Al final del día, murió, y su cuerpo fue transportado de regreso a Samaria. Tal como lo había predicho Elías, los perros lamieron la sangre de Acab mientras lavaban su carro cerca del lugar donde Nabot había sido asesinado. Con su muerte, comenzó el fin de la dinastía de Acab. Sus hijos y su esposa Jezabel pronto enfrentaron su propio juicio, cumpliendo todas las profecías que Dios había declarado en su contra. Acab, aunque fue un rey poderoso, será recordado principalmente por su alianza con el mal. Su matrimonio con Jezabel y su disposición a seguir sus consejos lo llevaron a cometer algunos de los actos más viles registrados en la Biblia. Desde la promoción del culto a Baal hasta el asesinato de Nabot, Acab mostró una completa falta de respeto por la justicia, la moral y la palabra de Dios. El juicio que Dios pronunció sobre Acab y su descendencia fue un recordatorio de que la maldad y la desobediencia no quedan impunes. Aunque Acab tuvo un momento de arrepentimiento, su vida estuvo marcada por la idolatría y la injusticia, y su linaje pagó el precio. La historia de Acab es una advertencia para todos los que ejercen poder. Nos muestra que ningún rey, por más grande que sea, está por encima de las leyes de Dios, y que las decisiones inmorales siempre traen consigo consecuencias inevitables. ¿Qué lecciones crees que se pueden aprender de la trágica vida de Acab y su caída final? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Manasés, hijo del rey Ezequías, se destaca como uno de los reyes más infames de Judá debido a su descarada rebelión contra Dios y su entrega total a la idolatría. Mientras que su padre, Ezequías, había sido un rey justo y devoto, conocido por su fervor en la restauración del culto a llave y la eliminación de los altares paganos, Manasés revirtió todas estas reformas, llevando a Judá a un periodo de profunda oscuridad espiritual. Bajo su reinado, la nación se sumió en la idolatría, la corrupción y los sacrificios humanos, atrayendo sobre sí la ira de Dios. Manasés ascendió al trono de Judá a una edad muy temprana, con sólo doce años. Tras la muerte de su padre, el rey Ezequías. Ezequías había sido un rey ejemplar, recordado por su fervor en la adoración de llave y su determinación por erradicar la idolatría de Judá. Durante su reinado, restauró el templo, eliminó los lugares altos donde el pueblo adoraba a dioses paganos y rompió las imágenes talladas que habían contaminado la nación. Sin embargo, con la muerte de Ezequías y la ascensión de su joven hijo, todo el progreso espiritual que Judá había logrado se desmoronó rápidamente. Manasés no sólo deshizo las reformas de su padre, sino que también introdujo una idolatría más profunda y perversa. Con el paso de los años, Manasés se convirtió en un rey conocido por su devoción a los dioses falsos, construyendo altares y promoviendo cultos que su padre había erradicado. Se desvió por completo del camino recto, llevando a Judá de regreso a la idolatría que tanto había corrompido a las naciones paganas vecinas. Uno de los aspectos más espantosos del reinado de Manasés fue su entrega total a la idolatría. Bajo su mandato, se erigieron altares a dioses paganos en todo Judá, incluso en el propio templo de Jerusalén, el lugar más sagrado dedicado a llave. Manasés trajo de vuelta la adoración a Baal y a Será, y alentó a su pueblo a participar en rituales prohibidos, invocando a dioses extranjeros en lugar de al dios de Israel. Manasés no se detuvo ahí. Además de su idolatría, el rey también practicó la adivinación, la brujería y la consulta de espíritus y adivinos, todas prácticas condenadas por la ley de Moisés. Estas abominaciones no sólo alejaron a Judá de su dios, sino que también provocaron que la nación cayera más profundamente en el pecado y la depravación. El acto más atroz de Manasés fue el sacrificio humano. En su ciega devoción a los dioses paganos, Manasés llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el valle de Inom, un lugar que llegó a ser sinónimo de muerte y desolación. Estos sacrificios humanos eran una abominación absoluta ante Dios, quien había prohibido tales prácticas en las leyes que dio a Israel. Al ofrecer la vida de sus hijos, Manasés mostró hasta qué punto estaba dispuesto a entregarse a la maldad y al rechazo de los mandatos divinos. Dios, en su paciencia, no permaneció en silencio ante la maldad de Manasés. A través de los profetas, envió numerosas advertencias tanto al rey como al pueblo de Judá, llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, Manasés y su corte ignoraron estas advertencias, endureciendo sus corazones y continuando en su camino de idolatría y perversión. El profeta Isaías, que había sido consejero de su padre Ezequías, fue una de las voces que se alzó contra las atrocidades de Manasés. La tradición dice que Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés, aserrado en dos por orden del rey, un ejemplo claro de la brutalidad y la falta de piedad del monarca. A medida que los profetas seguían advirtiendo sobre el juicio venidero, Manasés continuó llevando a Judá cada vez más lejos de Dios. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su límite. La profecía divina contra Manasés y su reino fue clara. Por su idolatría y por hacer pecar a Judá, Dios traería una catástrofe sobre la nación. Los ejércitos extranjeros invadirían el país, destruirían la ciudad de Jerusalén y llevarían al pueblo al exilio. Manasés y su pueblo sufrirían las consecuencias de su desobediencia y su rechazo de las advertencias divinas. Las palabras de los profetas no tardaron en cumplirse. Los ejércitos asirios invadieron Judá y capturaron a Manasés, llevándolo cautivo a Babilonia. Atado con cadenas y humillado, Manasés fue confrontado con las consecuencias de su maldad. Sin embargo, a pesar de la gravedad de sus pecados, la historia de Manasés no termina ahí. ¿Por qué crees que Manasés llegó tan lejos en su rebeldía contra Dios? Comparte tu opinión en los comentarios. A pesar de la oscura trayectoria de Manasés y los terribles pecados que cometió, su historia nos deja uno de los ejemplos más extraordinarios de arrepentimiento y misericordia en las Escrituras. Aunque su maldad llevó a Judá por un camino de idolatría y desobediencia, su cautiverio en Babilonia marcó un cambio drástico en su vida. Y a través de este arrepentimiento tardío, Manasés experimentó la gracia divina de una manera inesperada. Manasés fue llevado cautivo a Babilonia por los ejércitos asirios, quienes lo capturaron y lo ataron con cadenas de bronce. Este acto de humillación fue un golpe severo para un rey que había reinado con soberbia y violencia. Aislado en una tierra extranjera, lejos de su trono y sin el poder que una vez ostentaba, Manasés fue confrontado con las consecuencias de su rebelión contra Dios. En medio de su aflicción, algo cambió en el corazón de Manasés. Reconociendo la profundidad de sus pecados y la severidad de su idolatría, se volvió a Dios con genuino arrepentimiento. Según las escrituras, se humilló grandemente delante del Dios de sus padres, y en su angustia, oró fervientemente al Señor, buscando perdón por todas las abominaciones que había cometido. Sorprendentemente, Dios, en su infinita misericordia, escuchó la súplica de Manasés. Aunque había llevado a Judá a una gran apostasía, Dios lo perdonó. El rey fue liberado de su cautiverio y pudo regresar a Jerusalén, donde retomó el trono. Este momento de redención no solo cambió la vida de Manasés, sino que también reveló un aspecto profundo del carácter de Dios. Su disposición a perdonar, incluso a los más pecadores, cuando hay un arrepentimiento genuino. Al regresar a Jerusalén, Manasés no perdió tiempo en intentar reparar el daño que había causado. Su arrepentimiento no solo fue de palabra, sino que también se manifestó en acciones concretas. Derribó los altares a los dioses paganos que el mismo había construido, removió las imágenes idolátricas y trató de restaurar el culto a Yahve en Judá. Reconstruyó el altar en el templo de Jerusalén y ordenó a su pueblo que adorara al Señor, el Dios de Israel. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Manasés por corregir sus errores, el daño que había causado ya era profundo y estaba arraigado en el corazón de la nación. Las reformas que trató de implementar no lograron borrar por completo la idolatría que había sembrado durante tantos años. Su pueblo, que había sido corrompido por décadas de malas prácticas, no se volvió completamente a Dios, y el destino de Judá ya estaba sellado. El arrepentimiento de Manasés fue sincero, y su historia es un testimonio de la asombrosa misericordia de Dios. Aunque sus pecados habían sido graves, idolatría, sacrificios humanos y la promoción de la maldad en todo Judá, Dios mostró su compasión al perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Manasés se convierte en un ejemplo poderoso de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios. Después de la sorprendente redención de Manasés, el destino de Judá quedó en manos de su hijo Amón. A pesar del arrepentimiento tardío de su padre y los intentos por reformar la nación, Amón eligió un camino completamente diferente. El breve reinado de Amón estuvo marcado por una total despreocupación por los caminos de Dios y un regreso a la idolatría y la corrupción. Su incapacidad para aprender de las lecciones de su padre lo condujo rápidamente a la ruina, tanto a nivel personal como para la nación. Amón, hijo de Manasés, ascendió al trono de Judá a los 22 años, tras la muerte de su padre. Heredó un reino que todavía luchaba con las cicatrices de la idolatría y las prácticas paganas que Manasés había introducido durante la mayor parte de su reinado. Aunque Manasés había mostrado un arrepentimiento genuino en sus últimos años, este cambio no dejó una huella duradera en Amón. En lugar de continuar el camino de arrepentimiento de su padre, Amón eligió seguir el ejemplo de los primeros años de Manasés, cuando el reino se sumió en la idolatría y la perversión. Amón no mostró ninguna inclinación hacia el culto a llave ni hacia las reformas religiosas que su padre había intentado implementar al final de su vida. Por el contrario, restauró los altares paganos y los ídolos que Manasés había destruido y promovió nuevamente la adoración de dioses extranjeros, conduciendo al pueblo de Judá a una nueva era de apostasía. El reinado de Amón fue notablemente breve, durante sólo dos años. Sin embargo, en ese corto periodo, logró hacer un daño considerable. La corrupción y el desorden moral que habían sido las características del reinado de su padre antes de su arrepentimiento, florecieron una vez más bajo su liderazgo. Amón ignoró completamente el pacto que Dios tenía con Judá, promoviendo prácticas que ofendían profundamente al Señor. Los líderes y el pueblo de Judá, que habían comenzado a recuperarse bajo las reformas tardías de Manasés, vieron cómo rápidamente su nación volvía al caos. Amón no mostró ningún respeto por las advertencias divinas ni por la historia de su propia familia. A diferencia de su padre, no hubo en él ningún destello de arrepentimiento ni deseo de volver a los caminos de Dios. Su reinado fue una continuación de la maldad que había caracterizado a los peores reyes de Israel y Judá, quienes lideraron a su pueblo por caminos de perdición. La maldad y el despotismo de Amón no sólo provocaron la ira de Dios, sino también el descontento entre sus propios siervos. En el segundo año de su reinado, Amón fue asesinado por sus propios oficiales en una conspiración que buscaba poner fin a su gobierno. Aunque la Biblia no proporciona detalles exhaustivos sobre los motivos detrás de este asesinato, es evidente que su liderazgo había generado suficiente descontento como para provocar una traición desde dentro de su propia corte. El asesinato de Amón, lejos de traer estabilidad, sólo sumió a Judá en una mayor confusión y caos. Después de su muerte, el pueblo de Judá, enfurecido por la traición y el regicidio, se levantó contra los conspiradores y los ejecutó, colocando a su hijo Josías en el trono. El reinado de Amón fue un episodio corto pero intensamente destructivo en la historia de Judá. Su incapacidad para aprender de las lecciones de su padre y su desdén por los caminos de Dios lo llevaron a un final trágico. Su asesinato y la confusión que siguió mostraron el grado de inestabilidad que había afectado a Judá durante estos años oscuros. Sin embargo, su muerte también abrió el camino para uno de los reyes más justos de Judá, su hijo Josías, quien traería un resurgimiento espiritual a la nación. ¿Qué piensas que llevó a Amón a ignorar el arrepentimiento de su padre y continuar en el mal camino? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de los reyes de Israel y Judá está profundamente marcada por las consecuencias de la desobediencia. Los actos de idolatría, corrupción y violencia de reyes como Jeroboam, Acab, Manasés y Amón no solo afectaron sus vidas personales y sus dinastías, sino que dejaron una marca indeleble en el destino de sus naciones. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo la desobediencia de estos reyes llevó a la ruina de sus reinos, el sufrimiento de su pueblo y cómo, a pesar de la reiterada maldad, Dios mostró una paciencia que a menudo fue ignorada. La desobediencia de los reyes no fue solo una cuestión personal. Tuvo un impacto devastador en todo el pueblo. Bajo el liderazgo de Jeroboam, Israel fue desviado hacia la idolatría con los becerros de oro en Betelidán, un acto que separó a las diez tribus del culto verdadero en Jerusalén. Esto no solo corrompió la fe del pueblo, sino que debilitó moral y espiritualmente al reino del norte, preparándolo para su eventual destrucción a manos de los asirios. De manera similar, el reinado de Acab y Jezabel trajo a Israel una forma institucionalizada de idolatría, donde el culto a Baal y la persecución de los profetas de Dios se convirtieron en normas aceptadas. Esta corrupción generalizada alienó al pueblo de su pacto con Dios y les trajo múltiples calamidades, incluidas sequías, guerras y sufrimiento social. En Judá, la idolatría y el derramamiento de sangre bajo Manasés provocaron un juicio irrevocable sobre la nación. Aunque Manasés se arrepintió en sus últimos años, el daño ya estaba hecho. El pueblo había caído en prácticas paganas tan atroces como los sacrificios humanos, y las consecuencias fueron inevitables. El exilio y la destrucción de Jerusalén. El breve reinado de Amón solo profundizó la crisis en Judá. Al seguir los pasos de su padre en la idolatría, sin arrepentirse ni intentar cambiar el curso de su reino, Amón contribuyó a la degeneración moral de Judá. Aunque su gobierno fue breve, su maldad dejó claro que el juicio divino sobre la nación estaba cerca. La desobediencia de estos reyes, sumada a la falta de arrepentimiento en el pueblo, provocó el colapso final de Israel y Judá. A lo largo de los reinados de estos cuatro reyes, una constante es evidente, la paciencia de Dios. A pesar de la repetida idolatría, maldad y corrupción, Dios no abandonó a su pueblo de inmediato. Envió profetas, como Ahías, Elías, Isaías y Jeremías, para advertir a los reyes y al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia y para llamarlos al arrepentimiento. Sin embargo, estos reyes, endurecidos en su maldad, ignoraron o persiguieron a los mensajeros de Dios. Jeroboam, a pesar de haber recibido el reino por designio divino, rechazó la oportunidad de liderar con justicia y fidelidad. Incluso cuando el profeta le advirtió sobre la destrucción de su dinastía, Jeroboam persistió en su idolatría. Acab, después de haber presenciado el poder de Dios en el monte Carmelo y a pesar de la intervención del profeta Elías, siguió permitiendo que Jezabel dirigiera el reino hacia la adoración de Baal. Su arrepentimiento parcial no fue suficiente para deshacer los años de maldad que había sembrado. Manasés recibió muchas advertencias a lo largo de su reinado y aunque finalmente se arrepintió después de ser llevado cautivo a Babilonia, el daño ya era irreversible. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde para salvar a Judá del juicio. Finalmente, Amón, el más testarudo de los cuatro, ignoró por completo las oportunidades de cambiar su camino. En lugar de aprender de la experiencia de su padre, siguió el camino de la idolatría, acelerando la destrucción de Judá. La paciencia de Dios fue inmensa, pero hubo un límite. La repetida desobediencia de estos reyes y su rechazo a las advertencias divinas sellaron el destino de sus naciones. Aunque cada uno de estos reyes tuvo su propia trayectoria de maldad, sus historias comparten elementos comunes que subrayan la importancia del liderazgo piadoso y la obediencia a Dios. A continuación, una comparación de los cuatro. E Jeroboam, su pecado de erigir becerros de oro como alternativa al culto en Jerusalén fue un acto de pragmatismo político, pero espiritualmente devastador. Estableció un patrón de idolatría en el reino del norte que nunca fue revertido, llevando eventualmente a la destrucción de Israel. E Acap, influenciado por Jezabel, Acap permitió que el culto a Baal no solo floreciera, sino que se convirtiera en la religión dominante de Israel. Su maldad fue agravada por su indiferencia ante los milagros y advertencias de Dios, y aunque mostró algunos destellos de arrepentimiento, no fue suficiente para salvar su dinastía. En Manasés, comenzó su reinado como uno de los reyes más malvados de Judá, promoviendo la idolatría y el sacrificio humano. Aunque su arrepentimiento personal fue genuino, el mal que había causado a Judá no pudo ser revertido, y las consecuencias del juicio divino fueron inevitables. E Amón, a diferencia de su padre, Amón no mostró ningún signo de arrepentimiento. Su breve reinado fue una continuación de la idolatría y la maldad que Manasés había introducido. Su muerte violenta a manos de sus propios siervos reflejó el caos y la descomposición moral de su gobierno. En conjunto, estos cuatro reyes son un recordatorio de cómo el liderazgo corrompido puede destruir una nación. Jeroboam estableció el pecado de Israel, Acap profundizó la maldad con la idolatría de Baal, Manasés condujo a Judá al borde de la destrucción, y Amón selló el destino de su pueblo con su obstinación en el mal. ¿Qué crees que hubiera pasado si alguno de estos reyes hubiera seguido las advertencias de los profetas? Comparte tu reflexión en los comentarios. Las consecuencias de la desobediencia de los reyes de Israel y Judá finalmente alcanzaron un punto de no retorno. A pesar de las advertencias de los profetas, los llamados al arrepentimiento y la paciencia infinita de Dios, la idolatría, la corrupción y la rebelión contra el pacto con Yahve terminaron con la destrucción total de ambos reinos. Este capítulo narra el fin de Israel y Judá, y como estas catástrofes fueron consecuencia directa de la desobediencia de sus reyes y su pueblo, así como el juicio inevitable que cayó sobre ellos. Sin embargo, incluso en medio de la ruina, Dios dejó una esperanza futura para la restauración de su pueblo. El reino del norte, Israel, se había apartado de los caminos de Dios desde los días de Jeroboam, quien introdujo la idolatría con los becerros de oro en Betelidán. Durante siglos, Israel sufrió bajo el liderazgo de reyes que continuaron en los pecados de Jeroboam, profundizando la idolatría y la injusticia en el reino. Los profetas, como Amos y Oseas, fueron enviados por Dios para advertir sobre el juicio venidero, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. Finalmente, en el año 722 a.C., el juicio de Dios llegó a su cumplimiento. Los asirios, bajo el mando del rey Salmanasar V, invadieron Israel y sitiaron la capital, Samaria. Tras tres años de resistencia, Samaria cayó y el reino del norte fue destruido. El pueblo de Israel fue llevado al exilio en Asiria, dispersado por todas las tierras conquistadas, y nunca regresó como una nación unificada. Las diez tribus del norte se perdieron entre las naciones paganas, cumpliendo así la profecía de destrucción que había sido advertida durante generaciones. El fin de Israel fue un claro resultado de la idolatría y la desobediencia de sus reyes. Desde Jeroboam hasta el último rey, Oseas, el reino del norte nunca volvió a adorar al único Dios verdadero, y el juicio divino fue inevitable. La tierra que una vez fue próspera y bendecida, se convirtió en un desierto espiritual y físico bajo la ocupación extranjera. A diferencia de Israel, Judá tuvo algunos reyes justos, como Ezequías y Josías, que intentaron volver a guiar al pueblo en los caminos de Dios. Sin embargo, los pecados de reyes como Manasés y Amón llevaron a Judá a un camino de destrucción similar al de su reino hermano. Aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, su maldad durante la mayor parte de su reinado sembró idolatría y corrupción que el pueblo no pudo erradicar completamente. Los profetas, como Jeremías y Ezequiel, advirtieron una y otra vez sobre la inminente caída de Jerusalén si el pueblo no se arrepentía y volvía a Dios. Sin embargo, el rey Sedequías, último gobernante de Judá, ignoró las advertencias de Jeremías y se rebeló contra el poder de Babilonia, sellando el destino de la nación. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén y tras meses de asedio, la ciudad cayó. El templo de Salomón, el lugar más sagrado para los judíos, fue destruido, los muros de la ciudad fueron derribados y el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. Este evento, conocido como el exilio babilónico, marcó el fin de Judá como una nación independiente y la realización de las profecías de juicio que habían sido proclamadas durante décadas. La destrucción de Judá fue el resultado directo de la idolatría persistente, la injusticia y la desobediencia de sus reyes. Al igual que Israel, Judá había rechazado las advertencias de Dios y optó por seguir el camino de los pueblos paganos. El juicio fue devastador, pero no fue el final de la historia para el pueblo de Dios. A pesar de la destrucción de Israel y Judá, Dios nunca abandonó completamente a su pueblo. Incluso en medio del juicio, hubo promesas de esperanza y restauración. Los profetas no sólo anunciaron la caída de las naciones, sino que también hablaron de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y cumpliría las promesas del pacto. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de un futuro en el que Dios reuniría a los exiliados de Israel y Judá y los traerían de vuelta a la tierra que les había prometido Abraham, Isaac y Jacob. Hablerín de un Mesías, un descendiente de David, que restauraría el trono de Israel este Mesías traería un nuevo pacto, no sólo con Israel, sino con todas las naciones y traería salvación y redención a aquellos que se volvieran a Dios. Incluso en el exilio, Dios no olvidó a su pueblo. El regreso del remanente judío a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemias fue el cumplimiento parcial de estas promesas de restauración. Sin embargo, las profecías completas de redención y un nuevo pacto encontrarían su culminación en la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación no sólo para los descendientes de Israel, sino para toda la humanidad. La caída de Israel y Judá fue una lección trágica sobre las consecuencias de la desobediencia, pero la historia de Dios con su pueblo no terminó con el juicio. La misericordia y el amor de Dios se manifestaron en las promesas de un futuro mejor, una restauración que superaría todas las pérdidas y traería redención a las generaciones futuras. ¿Crees que las advertencias de los profetas podrían haber cambiado el destino de Israel y Judá si hubieran sido escuchadas? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de los cuatro reyes más desobedientes del Antiguo Testamento, Jeroboam, Aqab, Manasés y Amón, ofrece una poderosa advertencia para nosotros en la actualidad. Sus acciones no sólo llevaron a la ruina de sus reinos, sino que dejaron un legado de destrucción que afectó a generaciones enteras. A través de sus vidas, vemos que la desobediencia y la falta de reverencia por Dios en el liderazgo pueden traer consecuencias devastadoras. Pero, al mismo tiempo, sus historias nos recuerdan la importancia de la misericordia, el arrepentimiento y la necesidad de guiarse por principios divinos en todas nuestras acciones. El liderazgo es una responsabilidad inmensa, y estos reyes fallaron en cumplir con las expectativas divinas. Cada uno de ellos, en diferentes momentos de su reinado, tuvo la oportunidad de tomar decisiones basadas en la obediencia a Dios, pero optaron por seguir sus propios caminos. Las lecciones que podemos extraer de sus historias son profundas. En la obediencia a Dios en el liderazgo, tanto en la vida personal como en el gobierno, la obediencia a los principios divinos es fundamental para mantener el orden y la justicia. Cuando los líderes se desvían del camino de Dios, el caos y la destrucción siguen inevitablemente. El poder de las decisiones. Las decisiones que toman los líderes afectan a todos los que están bajo su autoridad. Estos reyes eligieron apartarse de Dios, y como resultado, todo su pueblo sufrió. El liderazgo piadoso exige decisiones basadas en la sabiduría, la justicia y la moralidad. La responsabilidad espiritual, ser líder no sólo implica gobernar con sabiduría, sino también guiar a otros en el camino de la verdad y la justicia. Los reyes que promovieron la idolatría no sólo se condenaron a sí mismos, sino que arrastraron a sus pueblos a la perdición. Las fallas de estos reyes no sólo son lecciones del pasado, tienen una relevancia increíble para el presente. Hoy en día, en cualquier posición de liderazgo, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad, las mismas tentaciones de poder, corrupción e idolatría están presentes. Pero también lo está la oportunidad de optar por el arrepentimiento, la justicia y la verdad. En lo personal, al igual que los reyes, todos enfrentamos decisiones diarias que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. podemos aprender de sus errores y buscar la guía de Dios en nuestras decisiones para vivir una vida que refleje principios de integridad y obediencia. En lo espiritual, la idolatría de estos reyes no siempre se presenta en formas tan explícitas hoy en día, pero los ídolos modernos como el materialismo, el poder y el egoísmo siguen alejando a las personas de Dios. Es importante reflexionar sobre nuestra relación con él y evitar los errores del pasado. En el liderazgo, quienes ocupan puestos de autoridad, ya sea en una organización, un gobierno o incluso en una familia, deben aprender que el verdadero poder reside en la obediencia a Dios y en el servicio justo a los demás. Las historias de Jeroboam, Acab, Manasés y Amón nos dejan una advertencia clara. Apartarse de Dios trae destrucción. Pero también nos muestran que hay esperanza a través del arrepentimiento, como en el caso de Manasés, quien encontró redención después de haber sido uno de los reyes más malvados de Judá. Te invitamos a reflexionar sobre tu vida, tus decisiones y tu relación con Dios. ¿Cómo estás liderando, ya sea en tu familia, en tu comunidad o en tu vida personal? ¿Estás buscando la guía de Dios en tus decisiones o te estás dejando llevar por los ídolos y las tentaciones de este mundo? Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este vídeo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Queremos saber qué lección te impactó más de estas historias. ¿Qué decisiones tomarás hoy para caminar más cerca de Dios? Esperamos leer tus reflexiones.